¡Vamos a ver la vuelta sobre la lina! ¡Aquí está en la turno! ¡Está bien invitamos a ver con la capital de Pará! ¡A la equipa fuerte! ¡A la equipa de todos los intereses! ¡Está bien con la de Ciencias Ángeles! ¡A la lluvia! ¡Eso es bueno que estamos en nuestra competencia! ¡Con el motivo de volvernos en la marcha! ¡También con esta cara! ¡Estamos acostumbrados a ya casi casi en esa salida! ¡Pero yo creo que aquí con esta buena música! ¡Tenemos los padres y también con esta presencia! ¡Está bien con la lina de salida! ¡Está bien con la lina de salida! ¡A la pueblo! ¡En Río, Tercero y Meruve! ¡Con el Deporte de La Alcabeta de Barcelona! ¡Aquí está presente para Javier Guillermo! ¡A la presencia también a la lina de salida! ¡De nuestra embajadora como es Don Irwano! ¡Esto es señor, esa es la comisión que las contemplan viva la vuelta! ¡Está en punto de reclamada! ¡Y ya vamos a hacer atención con la marcha de todo el público! ¡Venga esa palma a Barcelona! ¡Muchos aplausos al público! ¡A la Flavio de los públicos! ¡Gracias por ver el video!